A ver, mi primera baja la quiero afrontar con mucha ilusión, es un sacrificio económico, como físico, como personal muy fuerte. Todos me dicen que vaya con cabeza, ya que esto es un motocross, entonces yo me siento un poco tranquilos y el objetivo es estar lo más adelante posible y hacerlo lo mejor posible y disfrutar de la carrera. Agradecer a todos los que salen en la balona, a Justo, que es el patrocinador principal, Factory Suspension Service. Agradeceros a todos y al Club Centro Radillas por dejarnos las instalaciones y por todo esto. A Luis por hablar lo que habla. Y no sé, a ver qué tal va la carrera y a las semana que viene, pues ya sabremos lo que ha pasado. Gracias. Con el corazón y la mano y sin modestias aparentes. ¿Crees que puedes conseguir? El lunes 22 te lo digo. Eso, por supuesto. ¿Pero lo ves dentro de lo posible? No sé, el objetivo es estar lo más adelante posible. Claro que vamos a correr para pasar adelante. El podio, pues, eso es bueno. Se va a intentar. Bueno, veo que la modesta no la dejas. Eres el deportista de todos los aspectos. Bueno, confiemos en verte en el podio y estaremos todos allí para aplaudir usted y celebrarlo contigo. Gracias, Andrés. Aplausos. Bueno, tenemos en verte, por supuesto, la opinión de otro anfitrión, de la anfitrión deportivo que tenemos, que es el presidente de la Federación Aragonesa del Autociclismo que está entre nosotros. Y también está su hermano expresidente. Es decir, estamos rodeados de muy buenos amigos y muy buenos deportistas. Estoy hablando, como todos sabéis, de Roberto Tororroyo Vilanova, que además de estar junto a Andrés, junto a un piloto de su federación, hoy tiene el honor de estar con tres pilotos. No ha podido venir el cuarto de los tres pilotos que han participado en el Dakar a lo largo de toda su historia. Ha habido cuatro pilotos aragoneses que han participado en el Dakar en motos y un equipo que ha participado en coches. Ahora los presentaré a todos ellos porque están entre nosotros todos excepto uno. Pero queremos primero conocer la opinión de Roberto, de lo que estamos presentando y de lo que tenemos aquí reunido. Buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado. Yo, hablar de la baja, pues la baja, todos sabemos que es importante para todos nosotros, pero mucho más para los pilotos. Los pilotos, porque todo aquel piloto de la baja, como diferenciadora, es algo diferente, siempre tiene en su palmarés algo distinto que no tiene los demás. Pero yo creo que aquí lo más importante es hablar, pues un poco de Haltor y Suspension, del equipo, de todos los colaboradores que ha habido con ellos y de Andrés. Yo a Andrés lo conozco pues desde cuando era así, como has dicho tú, que vendía una tocina para poder salir con la moto. Yo me alegra mucho y de verdad me llena de satisfacción el verlo aquí, apoyado por todas esas marcas, por todos vosotros que sois compañeros, amigos y aficionados al motor, y por poder llegar a ser lo que será. Como bien ha dicho Luis, ha sido campeón de España de Cross Country 2011-2012. Yo estaba en esas carreras, me quedé asombrado de su buen puesto que hizo y espero que aquí haga lo mismo. Como ha dicho también Luis, y es un poco más recalcar, aquí tenemos a Víctor Rivera, tenemos a Jesús Carilla, a Carlos, tenemos a todos aquellos lacarianos únicos, aragoneses, y que están aquí apoyándolo. Por eso, gracias a todos vosotros, y Andrés, mucha suerte y espero que estés arriba. Gracias a todos. Muchas gracias.